Buenos días, bienvenidos, vamos a empezar esta noche, antes de todo, saludando al dueño del aniversario, a Losito de la Salsa, para los palmos, por favor, quédate un fuerte aplauso para Losito, a ver, todo el mundo, ponga la palma para Losito, vamos para Losito, que se escuche la palma para Losito. Vamos a comenzar a buscarla, a la mesa más alegre, esta noche, que le van a la mano, donde está la mesa más alegre, que le van a la mano a ver, por lo menos, hoy le ganamos una cara de sorpresa, la primera mesa más alegre, donde está la mesa más alegre, la mano arriba, que la mesa más alegre, mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba. ¿Cuántas mujeres están solas todavía? ¿Cuántas chicas no tienen pareja? Se levanta la mano a las mujeres que están solas, a ver, mujeres solteras, levanten la mano, mujeres solteras, levanten la mano. Hay mujeres solteras, son los que a la noche, levanten la mano. Y las mujeres solteras, levanten la mano, mujeres solteras, levanten la mano. Y los chicos, estoy solteras, hago lo que quieran. Estoy solteras, hago lo que quieran. ¿Dónde están los grandes sinceros, los hombres fieles, los hombres que no leen, que no engañen, los hombres que respetan a su pareja? ¡Hombre fieles, un sirvido! Y la gente que trabaja, y la gente que trabaja, con la mano para arriba, y con la mano para arriba, los que son trabajadores, son la boya. Y la gente que estudia, por ahí que no se estudian, a ver, me daño a la mano a los que estudian, y los que no hacen nada, y los que son camarones, y los que no ponen su chela. Señalame, conmigo, que no ponen nada, ¿verdad? Canto, encima viene ese estómago, y toma como puestallero todavía. Vamos, y las locas, y las locas. ¿Dónde está la locas, la tóxica? Porque hay ganas que te hace un problema con las curas. Acá hay una. O si no, ¿dónde están los mejores amigos? ¿Dónde están los mejores amigos? ¿Dónde está tu amiga cariñosa? Tu amiga, tu amiga cariñosa, la amiga con derecho. La que te presta a final, que no te paga. ¡Vale! ¡Listos! ¡Comenzamos! ¡Con agua, la tía! ¡Vamos a bailar, ¿ok? Saca tu pareja de bailar, que esta noche va a bailar, que no sana bien. ¡Lléname la pista de baile! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Lléname la pista de baile! ¡Gracias! 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 Y ahora, ya te pareja la gana El que no ve que es un aburrido, está borracho El que no ve que es aburrido, está borracho ¡Así es simple! Se va a ser desesperado de la temperatura De donde no practias sonidas a lava Ya no quiero hacer tu amor bonito Que le diga a la gente que son la parte Mucho malo, a tu deseo, a tu vivo Que le diga a la gente que son la parte ¡Mira, Colombia! ¡Abuelas días! ¡Y los dobleceos! ¡Mira, Lito! ¡Y ahora, Lito! ¡Mira, Lito! Es un pecado lo que tú estás conminiendo Ya dicho que el ser mi amor prohibido Que le diga a la gente que es una madre ¡Mira, Lito! ¡Mira, Lito! ¡Mira, Lito! ¡Mira, Lito! y la gente que sigue llegando bienvenidos empezamos a la pira con el diapso de la cumbia uno chiquita y la gente que sigue llegando bienvenidos 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 ¡Cuántas mujeres más dependen de los hombres! ¡Arriba, mujeres fieles! ¡Ahora, tira! ¡Ahora! ¡Aquí viene la canción! ¡Aquí viene la canción de palma! ¡Ahora, por favor! ¡Lina, ella, lina, ella! ¡Lina, ella, lina, ella! ¡Lina, ella, lina, ella, lina, ella! ¡Tú poco sabe de amar! ¡Favoré de mi herida! ¡Ahora que quieres continuar! ¡Si ya nos harán los mismos! ¡Se sonidos en cristal! ¡Se sonidos en cristal! ¡Y ahora, por favor de los hombres! ¡Y la gente la fiesta su gol Burada! Dime que me equivoqué. Ahora nunca me equivoqué. Porque el niño nunca te va. ¿Cómo lo haces conmigo? Dime que me equivoqué. Ahora nunca me equivoqué. Porque el niño nunca te va. Interrón y olvido. ¡Tudo! ¡El religio! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡A buenas tías! ¡Esta noche es el aniversario de los hijos! Me cuento ya mi seguido. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Estar las cosas como está! ¡Que nosotros hemos perdido! No por no saber de amar No por no saber de mí Ahora me quieres contigo Si ya no será algo de vos Se son de Dios de cristal Se son de Dios de cristal Y ya no hay que morir ¿Qué lo dices? Dime que me equivoqué La nota no he vivido Como de mí nunca pensás Las dudas de mojillo ¿Qué lo dices? Dime que me equivoqué La nota no he vivido Como de mí nunca tendrás Dime que me equivoqué ¡Qué rico! ¡Qué rico! El primero está un paquete de chilenos en Villanueva Ahora la tía que a veces sería Con el diálogo y orquesta ¡Feliz aniversario! ¡Ocido! ¡El osito de la salsa! ¡Cuál es la forma señores! Impresionante esta noche La agrupación Agua Latina aquí presente El aniversario, el segundo aniversario De un grande, un humilde Que esta noche la está pasando bonito con nosotros Gracias Osito por la invitación Gracias Osito por estar aquí contigo Compartiendo tus momentos bonitos Con todos tus amistades, con tus familiares Y por supuesto con grandes artistas Que están aquí con nosotros Yo no te dejaba Claro, no te dejaba Pronto en la radio El Osito era salsa Invitó a presión Invitó a presión Invitó a presión Envitó a presión ¡Qué rico! ¡Bailamos señores, bailamos! ¡A bailar, a bailar! ¡Qué rico! ¡A mover la cinturita! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Feliz aniversariocito! ¡Voy lo pasamos hoy esta noche! ¡A buena estina! ¡Vamos a bailar, 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 a bailar. ¡Eguarar, a bailar, 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 a bailar. ¡En Guaralhay! ¡Vamos a usar! ¡En Guaralhay! ¡Por fin gozamos! ¡En Guaralhay! ¡Qué rico! ¡Y la huelvita dónde está je! ¡Y la huelvita, ¡y la huelvita, ¡y la huelvita! ¡Dunca se acaba! ¡Dunca se acaba! Nunca se acaban Nunca se acaban ¡Qué rico! El agente de los javones Levanta la mano ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los trabajadores! ¡Qué asco! Si me voy a pedir Con su padre y otra madre 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 ¡Arriba los trabajadores! 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 ¡Viva! ¡Enrique! ¡Dos! ¡Ya veo! Y las salitas arriba, las salitas arriba Y las salitas para arriba, las salitas para arriba, las salitas para arriba ¡Salud, salud! ¡Que te salgo a la tira! ¡Colamá, la tira! ¡Colamá, la tira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que bajen la panza! ¡Que bajen los ciudadanos por los dos 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 Pilテîba El ascenso es más ángel Bienvenidos., ¡nos amanecemos! Y ha salviéndolo como bebés ¡Viva! 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 Y al collante me gusté Y ayer también me gusté Y a mí me gusté Y a mí me gusté Y a mí me gusté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias señores! ¡Gracias! ¡Fue agua latina y orquesta esta noche! ¡Gracias! Recuerden que... Todos los amigos de 2 a 6 de la tarde Sintoniza los 99.5 FM Solamente los amigos de 2 a 6 No hay otra radio ¡Vamos! ¡Estamos con la garganta seca! 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 ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar esta noche! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Y sin ti, tú no estás, yo te puse, yo te enseñó, te llevaste a mi amor, de mi vida a tu amor, de mi vida a tu amor, será la mía. ¡Qué rico! ¡A buena China! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Con el llenso de la coche y su ropa la espina! ¡El Coyote y el Rato! ¡Vaya, hermano mío! ¡Para ti, yo me arroba! ¡Viene, sí! ¡Para ti, yo! ¡Y la manito para arriba, todo el mundo! ¡Y la manito para arriba, todo el mundo! ¡Y la manito! ¡Y la manito! ¡Y la manito! ¡Y la manito para arriba, todo el mundo! ¡Y la manito para arriba, todo el mundo! ¡Y la manito para arriba, todo el mundo! ¡Y la manito para arriba! 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 ¡Y la Cuando va a ir a ir a ser, todo el día que viajé, cuando conmigo estaba, acompañé conmigo, si no consigo olvidar. Cuando va a ir a ir a ser, tú ya estás, ya te fuiste como el Señor, te llevaste a que el amor de mi vida, a que el amor de mi vida será la mía. ¡El revivismo! ¡Aguan las tiras! ¡Salud, salud! Salud para la manager, ahora que le va a luz, y para la francesa, Tengo Barrio. ¡Gracias, Osito! ¡Gracias a conversar en el barro! ¡Gracias a comunicación! ¡Osito! ¡Gracias, Osito! ¡Gracias, Osito! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Gracias con los aplausos! ¡Gracias, señores! ¡Un gusto estar aquí! ¡Aguan las tiras! ¡Seguimos con la fiesta! ¡Gracias, Osito!